El SAD y la Municipalidad Provincial de Ica, atendiendo el clamor de la población ingenia, otorga la ampliación de la Amnistía Tributaria 2016 hasta el miércoles 30 de noviembre para el pago del impuesto predial, autovalúo e impuesto vehicular. También en hábitos municipales y multas tributarias, aprovecha esta gran oportunidad. Evita embargos y cobros coactivos. Te esperamos en la calle Madreselva, L8, San Isidro. Ampliación de la Amnistía Tributaria 2016. Aprovecha esta gran oportunidad. SAD y Ica, más cerca de ti.